Documental Soñar Robot, Pablo Casacuberta, gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Bienvenido. Bueno, contanos, ¿cómo surge la idea de hacer este documental? Bueno, había un fenómeno que uno lee periódicamente en el diario. Jóvenes de Maldonado ganan concurso para una estación espacial. Jóvenes de... Y uno lo vive, cuando lo lee en forma aislada, lo ve como un proceso disgregado, como si no fuera todo resultado de una misma cosa, que es docentes comprometidos y distintas ramificaciones del Plan Saibal. Entonces, lo que empezó a pasar es que empecé a estudiar un poquito cómo era el panorama de la robótica adolescente e infantil en Uruguay y me di cuenta que era un fenómeno de masas, sobre todo en el interior y especialmente en el interior rural del Uruguay, donde es un fenómeno que se vive con una pasión que antes reservábamos exclusivamente para el fútbol. Claro, para Montevideo o para cierto lugar de Uruguay en este caso. Es que en realidad es un fenómeno que también existe en Montevideo, pero Montevideo está muy a la saga con respecto al interior y específicamente el interior rural. Es decir, hay la forma en que esas comunidades rodean este proceso y la forma en que se relacionan docentes, padres y la comunidad local lo que genera, ese es un nivel de entrega y de pasión al asunto de la robótica que uno no se imaginaría y que cuando lo ves en el documental decís, ¿cómo? Sí, sí, a nosotros lo decíamos en arranque del programa, nos llamó mucho la atención porque hemos entrevistado, hemos tenido acá en piso a escuelas que han ido a competir a otros lugares, ¿no? Y decías, ¿cómo es esto? Bueno, no quiero spoilear la película, pero vos ves en la película que se hace el mundial de robótica en Uruguay por primera vez en Latinoamérica, que es un mundial que se hace en Corea del Sur, en Estados Unidos, vienen chiquilines de todo el mundo y no te voy a decir en qué lugar sale Uruguay, pero muy bien. Pero una idea que esos grupos son como aislados. No, 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 claro. Se trata de un fenómeno y eso, una de las cosas que te muestra la película, en general cuando te presentan procesos educativos, lo que te presentan es el proceso en sí mismo desde la perspectiva de las instituciones, pero acá lo que la película te muestra es los niños resultantes y los adolescentes resultantes. Vos ves pibes de 12 años hablando de mecánica cuántica con una solvencia que decís, ¿cómo? En el medio mismo del campo y con un carisma que muchas personas cuando ven la película dicen, decime que esto es guionado. Carisma y compasión, ¿no? Si fuera guionado tendría que ir en cana, porque no podría ser verosímil. ¿Ves chiquilines hablando del futuro, de cómo les parece que es el futuro del trabajo, el futuro de la sociedad, qué es lo que hay que hacer? Ahora, Pablo, ¿el plan Seibal fue la semilla de esto? O sea, ¿no hubiera sido posible que todo esto sucediera sin ese programa? Tenés que pensar que la sociedad cambia de muchas maneras, ¿no? Van avanzando. Hay muchos procesos de cambio de mentalidad. Pero el Seibal lo que trajo son muchos programas asociados. Y la herramienta en sí. Porque el Seibal no es un sistema de reparto de computadores, es un sistema de proveer pedagogías nuevas. Y de educación. Y de educación. Y el caso de la robótica en particular pone en manos de los adolescentes el desarrollo de proyectos que tienen que hacer en forma muy analítica. de rebote, capturé en cámara conversaciones que decís, esto realmente es una conversación entre dos personas que tienen 17 y 15 años. Y no lo podés creer. Decís, si no lo mirás te lo perdés. Muchas veces existe esa idea de que los adolescentes son seres apáticos que no les interesa nada. No, a veces no les interesa lo que te interesa a vos. Pero cuando les interesa algo les interesa en forma completamente apasionada. Y los ves dar la talla internacional. O sea, están al duelo de cualquier país, despegadísimos. Ahora, qué tremendo y qué desafío. Que es para los padres, ¿no? Porque los padres, digo, el tema de la robótica es de ahora, de estos últimos años, ¿no? Que venga tu hijo, te viene a explicar, te viene a enseñar, ¿no? Mirá, ahora, antes de que se venía el estreno y dije, no, voy a hacer una gira por todos los pueblos y localidades del interior donde se filmó la película a mostrarle a niños y padres. La película realmente es muy emocionante. Y, por supuesto, la distancia de mostrársela fue abrazo, llanto, impresionante. Pero muchos padres que veían la película decían, ahora entiendo qué es lo que este chiquilín hace. Porque es difícil incluso entender el proceso. Una de las cosas, de los objetivos de la película es que entendieras el proceso por dentro porque es la mezcla de un proceso intelectual y de un deporte. Es un deporte tanto como el fútbol en términos de cuál es la pasión. Ves hinchadas, tribunas, todas cosas que no te imaginas. Y ves Uruguay muy bien colocado. Y sobre todo lo que ves es a estos chiquilines siendo voceros como de este tiempo. Muchas veces terminás de hacer una entrevista y te dan ganas de sacar la llave y decís, tomá, esta es la llave del país, andá, goberná, vos sabés lo que hacer. Son pibes con una mirada tan increíblemente estructurada y yo no sé si ligué bien porque cuando veas la película vas a ver que hay muchos episodios de muy buena fortuna cinematográfica, cosas que pasaron adelante de cámara que uno, por supuesto, no las planeó. Pero realmente la demografía de chiquilines que vine no es que entrevisté dos mil para quedarme con esto. Es decir, el nivel es muy alto y esto en general, ¿viste? Llegamos muy bien con la mezcla de personajes es increíble y se dio sola. ¿Y cómo hiciste? Porque de alguna forma uno tiene que, bueno, te encontrás con el mazo de cartas y decís, bueno, tengo que elegir algunas cartas, ¿no? ¿Cómo fue esa selección? Yo tengo cierta tradición de entrevistar personas por un lado muy afectivo y muy de llegar al corazón de la persona rápidamente. y empecé por ir a eventos de robótica donde decías, bueno, voy a entrevistar muy rapidito en cinco minutos sesenta pibes. A ver, y de repente en el minuto uno te encontrabas con personas con un carisma y personas que tenés más ganas de pasar una hora conversando con ese pibe que con un adulto estructuradísimo. Entonces, encontramos una cantidad de estos chiquilines y los fuimos siguiendo y la película en determinado momento se queda con varios grupos de chiquilines de distintas localidades del país. Es eso, es como una selección que se hizo sola. Por eso te digo que no me pongo sobre los hombros la idea de que bien la selección que hicimos. Claro, claro. La verdad es que ligamos en forma maravillosa. Y tenés que definirlos como son introvertidos, son conscientes de lo que hacen. Hay de todo, pero sobre todo lo que ves es una conciencia gigantesca de su lugar en el mundo. Primero tiene una mirada increíblemente cosmopolita chiquilines que de repente están en el campo, campo, campo que alrededor de la casa no hay nada por kilómetros a la redonda y su sensación de ser parte del mundo y de ocupar un lugar en ese mundo es mucho más estructurada que la que tenían nuestros padres en un entorno metropolitano. Claro. Y imagino, o la pregunta mejor dicho, ¿cómo llegan ellos a esta pasión? Bueno, el aspecto maravilloso del programa de robótica adolescente del CEIBAL es que cuando hay un docente y un conjunto de alumnos que piden un kit de robótica se lo dan. Entonces, eso ya te coloca en un estado de bueno, ahora hay que desarrollar algo y los certámenes en los que participan no son el fin de ellos, de hecho, ellos te lo dicen en forma muy estructurada, el fin es mejorarnos a nosotros mismos, pero en cierta medida el hecho de que hay certámenes, periódicos, olimpíadas, mundiales, le da a ellos un marco temporal, dicen, dentro de tres meses tenemos que ser capaces de jugar con Corea del Sur. Entonces, eso es lo que genera es como una especie de estado de trance colectivo donde tenemos que hacerlo y una de las cosas impresionantes que tienen los chiquilines es cómo procesan la frustración, o sea, para que una cosa te salga bien con un robot, te tiene que salir mal 200 veces y eso te lo dice un pibe mirándote la cara tranquilo, diciendo, es ensayo y error, hay que hacerlo muchas veces, cada vez que sale mal es aprendizaje, vos decís, quiero que este chiquilín sea mi terapeuta. Unos cracks, unos cracks, de hecho, uno de los trailers de la película lo hizo Agustín Ferrando, el que hace Tirano Temblado y él decía, una de las cosas que hace la película es que redefine lo que es un crack, vos lo ves y decís, esos son mis cracks, esa es la celeste que yo quiero, la otra también la quiero, pero decís, hay que cobrar conciencia de que hay una cantidad de chiquilines haciendo un proceso increíble que a veces no lo logramos incorporar como nuestro y no lo logramos celebrar. No lo vamos a entender como vos decías con el tema de los padres, ahora entiendo lo que están haciendo. Imagina además que además puede contagiar a un montón más a que se unan a, que ni lo saben. Es que es muy inspiradora la película pero sobre todo es inspirador el proceso, son inspiradores los botijas, cuando lo ves decís. No, pero aparte lo importante que decías hoy con respecto a que no lo vas a develar pero cómo estamos parados con otros países, con otros países que ya en la previa nos preguntás a nosotros decimos no, estos son potencias. China en robótica te gana. Desde el punto de vista de la demografía, de cómo está, cuál es la concentración de robots, Uruguay tiene 5.540 kits de robótica distribuidos en todo el país. En un país que tiene 3 millones y medio de habitantes es un montón, es una locura, es genial y generó como un fenómeno donde, que eso está muy contado en la película, hay pueblos donde lo que está pasando es eso y en esos pueblos los pibes son los Beatles, ¿entendés? son héroes locales apreciados por la comunidad que son referencias de che, ¿para dónde va la cosa? La gente se les aproxima para conversar. Entonces eso genera también un cambio de mentalidad muy grande acerca de qué es lo que se supone que tenemos para ofrecer como país. Uruguay es el tercer exportador per cápita de software del mundo. Eso no pasa de rebote y eso no es independiente por completo del Plan Saibal. Y cuando hablamos de kit ¿qué se compone? Bueno, son robots armables de Lego que tienen distintos mecanismos programables y tienen una motherboard, un sistema que podés programar desde una computadora. Entonces los chiquilines para que el robot ande tienen que aprender a programarlo pero son robots autónomos son robots que tienen que entender dónde demonios están en la pista tienen que reconocer el terreno entonces hay muchos elementos eso lo mencionan los chiquilines es como darle vida a un aparato aprender enseñarlo a percibir el entorno tener unos objetivos unas misiones que el aparato tiene que cumplir una vez que te metes es atrapante es completamente atrapante y tiene esa dinámica donde está a medio camino entre un proceso intelectual que decís estos son los cracks y un deporte con eso hinchadas banderas dinámicas de estadio situación y además el volumen de gente que participa cuando ves una tribuna llena coreando y decís estos están coreando por un conjunto de pibes que están haciendo robots que son programadores el cambio de mentalidad te cambia el chip totalmente es emocionante Pablo ¿cuándo se va a estrenar? se estrena el 4 de noviembre se estrena al mismo tiempo en salas comerciales en Cinemateca y en la sala de Nelly Goitinho del Sodre y es eso estamos saliendo con todo porque me parece que es una película que la ves te inspira además es una película ideal para llevar a los gurises a veces es necesario levantar un poco la mirada del TikTok y darte cuenta que hay una realidad te escucho y quiero ir con los chiquilines a verlo porque está bueno es que salen los chiquilines encendidos es hermoso el proceso ver lo que les pasa a ellos es precioso qué maravilla Pablo felicitaciones y bueno éxitos muchos vamos arriba gracias a ustedes gracias nos vamos al móvil nos vamos al móvil con Cami contanos Cami